...se vio fácil, pero realmente no fue fácil, fue producto de una preparación de dos meses intensos en el gimnasio para esta pelea, y yo creo que por eso fue que la pelea terminó esta mañana. Sí, realmente yo esperaba más de rival, ya que él volvió hablando mucho, decía que iba a no quiera entrar a un ciclo, cuando me descuidara, ya iba a aprovechar la oportunidad. Realmente yo esperaba un poco más de esa existencia de parte de él, pero pues la licencia y mi experiencia se vio rasejada arriba del ritmo y la pegada que se diga, yo creo que eso fue lo que hizo que la pelea se tomara fácil. ¿De los sillas que piensas? ¿Dónde estuvo la pelea? Abajo, abajo, otro corte, no me da. No, 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 no. ¿Quién ganó? ¿A fin de cuentas? ¿Qué bandilla ganó? Los niños del sindicato. Los niños del sindicato. Los de Borra Roja. Por mayor iriato. Qué bueno que no fue mi banda. No te llevan un golpe. No. No. No te llevan. En las manos, no. No, no te llevan. Dale descuérdvas, así de por si quieres ver. No te descuérdras. ¿Y te has dicho algo sobre la pelea del campeonato del mundo de esta nueva división? o sea, haciendo alguna plática de igual forma ya no estás como para estar dejando... No, no he tenido la oportunidad de hablar con mis promotores yo creo que en esta semana voy a reunir con ellos para platicar a ver qué es lo que viene pero también a que regrese Mauricio y tratar de hablar con él y tener una oportunidad de título del mundo yo creo que lo mayor sería la división pluma, ya que el superpluma ahorita se ve complicado ¿Harías el esfuerzo Johnny para bajar la pluma? Digo, considerando que también la eliminatoria la ganó Mickey Román, él es el retador oficial ¿Harías el esfuerzo para bajar la pluma y buscar ya sea una revancha con Gary Rousseau? Así es, sí, ya lo mencioné, no me cuenta trabajo dar tampoco esa división y pues ahorita la división superpluma está muy intensa, muy ocupada y pues la pluma está lista, adelante Además hay problemas de promoción ahí en el superpluma Sí, así es, por parte de las promotoras Sí ¿Entonces es un hecho que bajas a pluma otra vuelta tu próxima pelea sería en pluma? Todavía no sé, eso no te lo puedo decir todo depende de mis promotores que es lo que platico con ellos ¿Habría el plan de Johnny para volver a Estados Unidos pronto? Sí, esa es la idea la intención de regresar a Estados Unidos yo creo que más o menos por junio por ahí así a finales ya que este mes pues pienso disfrutarlo con mi familia tengo ahí un par de compromisos personales entonces quiero atenderlos y ya después regresar de nueva puerta al gimnasio para encarar ese compromiso ¡Gracias! 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 ¡Gracias!